¿Quieres tener la nostalgia del sabor guatemalteco en tu mesa? Especialmente con los chorizos y longanizas quesaltecos. El Mirador trae a tu mesa ese sabor y la nostalgia chapina. Atención bodegas y supermercados, si quieres distribuir los chorizos y longanizas quesaltecos, El Mirador te da la gran oportunidad de incrementar tus ganancias. Llámanos para distribución al 609-989-0048. El Mirador Foods, orgullosamente los distribuidores de los chorizos y longanizas quesaltecos. Bienvenidos a A&M Discount Furniture, donde usted encontrará todo lo que su hogar necesita. Embellezca su hogar, aquí en A&M usted encontrará preciosos juegos de cuartos desde $4.99. Contamos con super especiales, por ejemplo este juego de sala. Tú te lo puedes llevar con solo $4.99. Usted encontrará una gran variedad de juegos de comedores. Usted se lo puede llevar por solo $4.99. Todo el mundo está aprobado. Tenemos financiamiento fácil, hasta 18 meses para pagar sin intereses. No chequeamos su crédito, si usted trabaja es aprobado. A&M Discount Furniture, ubicado en el 120 Fulton Avenue en Hempstead, New York. ¡En A&M les esperamos! Bueno, sabemos que ya estamos en la ruta final de lo que será la Navidad 2012 en todo el mundo. Pero hay muchas personas que han sido desafortunadas, que han perdido su trabajo, sus hogares, especialmente en nuestra Centroamérica y en nuestra Latinoamérica. Es en este momento que les quiero tocar su corazón y presentarle a un grupo de niños que trabaja arduamente. ¿Saben dónde? En un basurero, recogiendo lo que ellos puedan encontrar. Y muchas veces ellos se alimentan de esto. ¿Y saben qué esperan en esta Navidad? Ellos esperan un pequeño regalo. Vayamos pues con Rudy y este reportaje de estos niños, que con usted, con su ayuda, le podemos brindar a ellos en esta Navidad un regalito. Digámosle a Dios gracias por lo que nos da y démosle también al más necesitado un poquito de lo que Dios nos bendice. Hola, ¿qué tal amigos del programa David en Viajeros? Es un gusto saludarles desde el bello país centroamericano de Guatemala. Precisamente estamos ubicados en un basurero, en donde pues estamos observando la triste realidad de muchos guatemaltecos, principalmente los niños. Se acerca la época de fin de año, la época de Navidad, y estos niños no tienen ninguna ayuda, ningún apoyo. Por lo que usted que está viendo este reportaje, se le hace un llamado para que les dé ayuda a estos niños que tanto lo necesitan. Estamos en esta oportunidad con Adonis Felipe, un niño, quien pues trabaja en este basurero. Hola Adonis, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué deseas que te regalen para esta Navidad? Mi juguete. ¿Qué quieres de juguete? Mi barrilete. ¿Un tu barrilete? Sí. El que tienes ahorita, ¿lo encontraste aquí en el basurero? Sí. ¿Qué más has encontrado en este basurero? Me he encontrado pito, oro, todo, me he encontrado aquí en el. ¿Cuántos años tienes, papá? Diez. ¿Qué crees que te regalen? ¿Una tu bicicleta o un tu carro? Una bicicleta. ¿Una bicicleta? ¿Qué juguetes has encontrado aquí en el basurero? Carros. Carros. ¿Y ahorita querés que te regalen una a tu bicicleta? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes, Abraham? Nueve. Nueve años. ¿También tus hermanitos están ahí contigo? Sí. ¿Qué más querés que te regalen para esta Navidad? ¿Qué más querés que te regalen para esta Navidad? Juguete. 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 ¿Cuántos años tiene usted aquí? Yo tengo seis niños. ¿Seis niños? Sí, seis niños. ¿Y sus hijos quieren que les den un regalo para esta Navidad? Sí, 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 es posible, sí, sí. Sí, así es, sí. Necesitamos pues que nos ayuden. ¿Usted hace un llamado a las personas que nos están viendo para que les den un regalo a sus hijos? Para que nos den unos regalitos o ropita ahí para cambiarnos, ¿verdad? Y todo eso nos lo necesitamos, ¿verdad? Ya somos pobres. Muchos niños como los que vemos no tienen una ayuda, no tienen que disfrutar para esta Navidad. Por lo tanto solicitamos la ayuda, David, tú que puedes tocar puertas en diferentes ciudades para que ayuden a los niños que pues no tienen un regalo para poder compartir este 24 de diciembre aquí en Guatemala. Estos niños buscan los juguetes que encuentran aquí en un basurero, por lo tanto pues también se les hace un llamado a las personas que puedan colaborar dándole una ayuda a estos niños. Este ha sido el reportaje para el programa David en Viajeros con imágenes de Hamilton Hernández desde Guatemala. Informó Humberto López. Triste se oye la lluvia en los pechos de cartón, triste vive mi gente en las casas de cartón. Bueno, y pasando a más ambiente en nuestro programa David en Viajeros, quiero proyectarte a este grupo musical llamado Banda Vega, que proyecta la mejor música de banda al estilo de nuestros hermanos mexicanos. Vayamos pues con la Banda Vega de Guatemala. ¡Abre tus ojos! ¡Abre tu corazón y déjame entrar, para poderte yo amar. Desnuda tu mente, entrégate total y tómame completo. Soy tuyo nada más, amame completo, no dejes pasar un minuto más. No dejes de amarme ni de acariciarme por una eternidad, amame completo, no dejes pasar un minuto más. La miel de tus labios en la dulzura que me hace siempre vibrar. Solo tú, mi amor. Solo tú, mi amor. Tengo el sentimiento de la banda chiquitita y otra más, Banda Vega. Toma mi vida, es tuya nada más. Y mi corazón, te lo voy a regalar. Desnuda tu mente, entrégate total y tómame completo. Soy tuyo, mi amor. Soy tuyo nada más, amame completo, no dejes pasar un minuto más. No dejes de amarme, no dejes de amarme ni de acariciarme por una eternidad. Amame completo, no dejes pasar un minuto más. La miel de tus labios en la dulzura que me hace siempre vibrar. Solo tú, mi amor. Solo tú, solo tú, mi amor.